Dog Life, Dog Life, Dog Life Dog Life, Dog Life, Dog Life, Dog Life Dog Life, Dog Life, Dog Life, Dog Life Dog Life, Dog Life, Dog Life, Dog Life, Dog Life Dog Life, Dog Life, Dog Life, Dog Life, Dog Life Yo, 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 yo. Las pesas te los van a resucitar, pero eso ni tiene, y esto es trabajo, tu edad, tu tiempo, tus años, por tan carajo, esta final, madafaca, no me la vas a quitar. Así te lo grito, y en tu cara, porque eso ni tiene con el estilo y cara, te va a salir, todas las cosas que dijiste, Desde que el rastre se nota que perdiste, exhalo muy notorio, Sony viene sacando la espada de su repertorio, Vengo con el estilo y va con el vocablo, yo soy Dios y él va a terminar como ese diablo. Vos fijate, bro, así golpeado, tengo flow, ya te voy a dejar apuntado, me parece que solamente el drop es, el tren para vos ya pasó una vez. Y vos fijate, que si me lo perdiste, Sony viene con el estilo y te va a ser triste, es temática, no la podemos superar, Sony viene con el flow de más cultural, cada vez que vengo para que lo rete, otro con labio carnoso que quiere hacer pete. ¡Oh, shit! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, aquí arriba! ¡Oh, shit! 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 Yo cada vez que arrapeo al micrófono le soy fiel, él te arrapea y me quiere ganar con la carita de coco miel. Yo te improviso y siempre vengo a full, le presento a Scarabuz. Yo, este me quiere ganar y me dice que Dios está de su parte, pero nunca se dio cuenta que cuando el misionero hace rinta de verdad vos fuiste, perdiste este combate. ¿Sabes por qué? Porque vos no sos moderno, vos sos el diablo y terminás en el infierno. Encima dijo que esas dos cristales, y en mentira las limbalas trajo siempre su cuaderno. Yo, a este gordo lo conozco, y a pesar de todo siempre así te toco, y esto siempre va con cariño. Te está muy grande y hace falta un corpiño. Y seguramente canta, porque este tampoco ya se levanta. Yo no voy a hablar de su gordura, digo que no cuida su salud ni tampoco su figura. ¿Sabes por qué? Dicen que rapeo a 12. Entonces, voy a hacerlo pa' de 20. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Gracias por ver el video.